La palabra hebrea Torah significa instrucción, enseñanza, doctrina. La Torah es el texto que contiene la ley y el patrimonio identitario del pueblo judío. Para el judaísmo, la Torah es la ley. Según la tradición judía, involucra la totalidad de la revelación y enseñanza divina otorgada al pueblo de Israel, considerando la importancia de Moisés en este proceso, ambas denominaciones a veces se refieren a la Torah como la ley de Moisés, la ley mosaica e incluso la ley escrita de Moisés. Esto no es arbitrario dado que en su sentido estricto, el término Torah se refiere específicamente a los cinco primeros libros bíblicos, el Pentateuco, al que se conoce también como los cinco libros de Moisés. Para ampliar nuestros conocimientos y contrastar ideas, vamos a empezar las exposiciones desde las más sencillas hasta las más complicadas. Empezamos con tres breves introducciones generales. Nos tomamos un descanso con un pequeño vídeo en el que un rabino nos muestra una Torah y nos enseña a leerla correctamente. A continuación, profundizamos un poco más en el tema con las exposiciones de Albert Gottland y Mario Saban. Esperamos que todos estos documentos nos ayuden a responder a estas preguntas. ¿Qué es la Torah? ¿Cuándo se escribió? ¿Qué contiene la Torah? ¿Cuáles son los libros de la Torah? Comenzamos. Seguramente conoces los diez mandamientos de la Biblia, esos que generalmente consideramos como buenos consejos. No mates, no robes, honra a tus padres. Así sigue la lista. Y esos son solo los primeros diez. En realidad, hay un total de 613 mandamientos, todos entregados al antiguo pueblo de Israel y se encuentran en los primeros cinco libros de la Biblia, que en hebreo se llama la Torah. La palabra Torah es usualmente traducida al español como la ley, porque contiene todas estas leyes. Y al leerlas te preguntas, ¿se supone que yo cumpla con alguna de ellas, con todas ellas? ¿Cuál es el propósito de la ley? Bueno, esa traducción es un poco confusa, porque aunque la Torah tiene leyes en ella, el libro como tal es fundamentalmente la historia acerca de cómo Dios está creando una nueva clase de personas que son completamente capaces de amar a Dios y a los demás. Y cuando Jesús enseñó sobre la Torah, Él dijo que Él estaba dando cumplimiento a esa historia. Cuéntame la historia y cómo es cumplida. La historia comienza con Dios creando a la humanidad, que se revela. Y Dios escoge a Abraham para bendecir a todas las naciones a través de su familia. Ellos terminan siendo esclavos en Egipto y Dios los rescata. Después, en el monte Sinaí, Dios hace un pacto con Israel como un acuerdo. Y todas las leyes que Moisés le da a Israel son los términos de ese acuerdo. Son como una constitución. Algunas de las leyes son sobre los rituales y las costumbres que separan a Israel del resto de las naciones. Otras son sobre la justicia social o la moralidad. Y al seguirlas, Israel le mostraría a las otras naciones cómo es Dios. Así que el resto de la Torah es la lista completa de las leyes que Moisés dio a Israel. Bueno, no. El resto de la Torah solo continúa la historia. Y los 613 mandamientos solo son una selección de esa constitución original. Y aún esos se repartieron en puntos estratégicos dentro de la historia. Por atención, porque verás un patrón muy claro. Moisés le da las primeras leyes a Israel. No adores otros dioses, no hagas ídolos. Y justo después de eso, hay una historia de cómo Israel rompió precisamente sus mandamientos. Ellos adoraron el becerro de oro. Por lo que Moisés da más leyes. Y luego encuentras más historias de rebelión. Luego más leyes. Y de nuevo rebelión. Luego más leyes. Más rebelión. Y empiezas a entender el punto. Claro, no importa cuántas leyes haya. Ellos simplemente seguirán rebelándose. Así que en la conclusión de la historia de la Torah, Moisés da un discurso final a Israel mientras se preparan para llegar a su nuevo hogar. Y les dice, chicos, ya sé que no van a seguir todas las leyes de Dios. Me han demostrado que son incapaces. Moisés dice que el problema es que sus corazones son duros. Y que van a necesitar corazones transformados. Si algún día van a seguir realmente la ley de Dios. Y tenía razón. La historia sigue. La Biblia hebrea, o Tanaj, está compuesta por varios libros. Pero los más sagrados son los primeros cinco libros de la Biblia. Los que se denominan Torah. Estos fascinantes y enigmáticos pergaminos están escritos a mano. Y los judíos los leen de principio a final a lo largo del año. La Torah está compuesta por cinco libros. Génesis. Cuenta la historia de la creación del mundo y de los primeros patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo. Este libro narra la histórica salida del pueblo judío de la esclavitud que vivían en Egipto. Así como su estadía de 40 años en el desierto. Tiempo en el que el pueblo judío recibió los diez mandamientos. Levítico contiene muchas de las reglas y leyes de santidad que existe dentro del judaísmo. Actos de pureza tanto para nuestra relación con Dios como para nuestra relación con los miembros de nuestro alrededor. El nombre de números se atribuye a los censos sociales que permitieron cuantificar a la población judía que en ese momento se encontraba bajo guía de Moisés. Deuteronomio. Deuteronomio. Hoy quería hablarles sobre la Torah. La Torah, ¿qué es la Torah? La gente le llama la ley. No es la ley, sino en propio hebreo traducido al español sería instrucciones. La Torah no guía para vivir. La Torah también se le llama Humash. ¿Qué significa cinco? Es referencia a los cinco libros de Moisés. Está bien. La Torah, obviamente, tiene muchas dimensiones. Tiene, por ejemplo, para comenzar cuatro dimensiones que se le llaman Pardes. La primera se llama Peshat, que es la simple. Remes, que es la buscada. Darash, que es la que se busca. Y la última se llama Zot, que es la buscada. Se busca más profundamente. Esas son las superficies, lo más rápido. Segundo nivel, hay dos diferentes Torah. Está la Torah escrita y la Torah oral. Ahora, la Torah oral nos dice cómo aplicarlo. La Torah escrita nos dice que hay que hacer la misma, hacer el mandamiento. La Torah se entiende por medio de Israel. Y se va a cumplir por medio de Israel. Y por medio del judaísmo de la Torah. No tiene vocales. Tiene solamente consonantes. Y es lo cual dificulta la lectura. Entonces, para leer el Torah, uno tiene que practicar, tiene que prepararse. Porque también la melodía, que es una melodía especial que está en el libro. Está la melodía. Unas notas, unos signos, debajo de cada palabra. Pero, la Torah misma no está. Entonces, hay que memorizar los signos y memorizar las vocales. Acérquense un poco y les voy a mostrar la dificultad de escribir la Torah. Está escrita más, ¿no? Este es un pergamino. Va de acá a acá. Cuatro columnas. Esto es pergamino. La tinta tiene que ser vegetariana totalmente. Y si una letra se pega con la otra, se pierde. La validez de la Torah. Y si se borra, también hay que arreglarlo urgentemente. No puede haber ni borrones, ni manchones. ¿Sí? ¿Cuál tenemos? Estamos en Génesis. Y Abraham estaba antiguo y Dios lo bendijo con todo. Y después, le pidió a su siervo Eliezer para que vaya a buscar una novia para Isaac. ¿Quiere que se lo lea? Como leemos nosotros, ¿sí? Con la melodía. Y el chico que tiene bar mitzvah le... El jueves va a tener un chico bar mitzvah, va a leer. El jueves le toca a él, le voy a mostrar lo que va a leer. Moshe, qui bel Torah, mi Sinai. Moshe recibió la Torah de Sinai. No pone, Moshe recibió la Torah de Dios. No. Moshe, qui bel Torah, mi Sinai. La recibió del Sinai. Es decir, en el sentido literal, la montaña le dio la Torah. Una montaña no puede darte la Torah. Entonces, ¿dónde está el problema? Entonces, todos los traductores, como se vuelven locos, dicen, no. Moshe recibió la Torah en el monte Sinai. No, 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 no. Moshe, qui bel Torah, mi Sinai. La recibió del Sinai. No, en el monte Sinai. ¿Cómo se diría en el monte Sinai? Moshe, qui bel Torah, ve Sinai. No, dice no, mi Sinai. Ahí tenemos un problema. Muy gordo. Luego, Sinai, en lenguaje normal se escribe, Sameh nun yud. Y en la Torah no viene así. Viene Sameh yud, nun yud. O sea, le añade una yud. La Sameh vendría con un jiri, con una vocal i. La nun, una a. Y la yud, una i. Sinai. No. Le pone una yud más. Moshe, qui bel Torah, mi Sinai, la recibió del Sinai con dos yud. Sameh yud, nun yud. Como si le añadiera una i. Le añade una i. ¿Por qué? Entonces, vamos a buscar. En realidad, este ayun no debería estar, gramaticalmente, y sin embargo, está. Entonces, esto sería 60, 10, 50 y 10. Total, 70 y 60, 130. Este dice, Sulam. Mucho tiempo estuve yo pensando que era Sulam. Dos palabras que tienen el mismo valor numérico se pueden sustituir. Pues no, verás. Moshe, qui bel Torah, mi, Sulam. Sulam quiere decir escalera. Moshe recibió la Torah de la escalera. La recibe de la montaña, la recibe de la escalera. Mi no comprende. Yo no comprendo. Yo necesitar comprender. Entonces, la escalera sí, la escalera sí, puedes decir que es el árbol de la vida. Podemos imaginar que esto son escaleras. ¿Vale? Son escaleras. ¿Vale? Vale, lo recibió de la árbol de la vida. O sea, tuvo que estar meditando y subir peldaño a peldaño. No me satisfizo. Entonces me fui a buscar otro 130. Esto vale 130. Y descubrí algo algo muy interesante. La letra Ain. ¿Qué quiere decir? Se escribe Ain, Yud, Nun. Y aquí me sale 70, 10 y 50. ¿Cuánto es 70, 10 y 50? 130. Y de repente, Moshe Kibel Torá, mi ojo. Lo recibió del ojo. ¿Qué ojo? No del ojo exterior. Del ojo interior. De la meditación. Moshe Kibel Torá, mi visualización. Lo recibió de una meditación. Por dictamen divino. O sea, se puso a meditar. Y recibió por meditación. A través de la Ain. Es decir, del ojo interno. De la meditación. El ojo de dentro. Porque no dice de los ojos. ¿Cómo se diría de los ojos? Enaym. Y no es enaym. Es Ain. Un ojo. Un ojo interior. Eso te lo ha dicho. La primera yud que se ha añadido. Es enaym. La yud que se añade. Era, 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 era. Era desacerto. La yud que se añade. Pero es todo el contexto. Son todas las letras que dan 130. Moshe Kibel Torá, mi, 130. 130 es Ain. El ojo. Pero Ain es la letra Ain deletreada. Y Ain, ¿cuánto vale? La letra Ain. 70. 70 que es Sod. ¿De qué Sod se trata? El Sod de la visualización. El Sod del ojo interno. O sea que Moshe recibió, vía meditación, la Torá. Y luego la escribió. La primera Torá, dice que fue escrita por Akadosh Baruj Hu, sobre una piedra azul. Se llama la Pizuli, ¿no? No, zafiro. 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 Que tenía 72 centímetros por 72 centímetros por 36 centímetros cada piedra. 36 por 72 por 72, una tonelada, vamos. Cada una de las piedras. ¿Te imaginas Moshe Rabbeinu con una tonelada de zafiro en cada mano? ¿Quién es el guapo que puede llevar? Que no eran tablas. Eran bloques. Y que las letras cruzaban de un punto a otro el bloque. El Zor que cuenta, la Kabbalah que cuenta, que Moshe recibió en esas piedras de zafiro los diez mandamientos. Y para poder llevarlo, esas dos piedras que pesan una tonelada cada una, las dobló como si fueran pergamino. A ver, primero. ¿Yo puedo llevar en cada mano una piedra que pesa una tonelada? No. Segundo. Suponiendo que la pudiera llevar, ¿la puedo doblar como si fuera un pergamino? ¿Y hacer un tubito de pergamino? No. ¿Y qué me está diciendo la Torah? Me está diciendo que tenía control total sobre la materia. Eso es lo que me está diciendo. Esa Torah tenía el secreto de dar control total sobre el mundo material. Luego, las segundas tablas que trajo Moshe Rabenu, ya no eran de zafiro, eran de piedra. Y cuando Moshe Rabenu las tiró, las letras volaron. Pues no las tiró. Porque las letras volaron, las tablas cayeron. ¿Qué quiere decir? Que el poder de las letras hicieron que las piedras flotaran. Pero en cuanto las letras salieron, las piedras volvieron a ser una masa de granito que tuvo peso, entonces tuvo que caer. ¿Qué es lo que mantenía flotando la piedra? La fuerza de las letras. Y las letras son inteligencias que reagrupan el pensamiento divino. ¿Y cómo es el pensamiento divino? Control total sobre la materia. Entonces, cuando Moshe Rabenu bajó y vio que se había hecho el becerro de oro, las letras de las piedras se fueron, por supuesto, la piedra se cayó, las primeras tablas se rompieron, las segundas no. Las primeras se rompieron que tenían un peso de una tonelada cada una, las segundas no. Bueno, a mí siempre de Shavuot me interesó qué es lo que sucedió después de que se recibieron las tablas y sobre todo cómo la Kabbalah entiende qué es lo que pasó aquí. Porque en realidad el tema es que nunca sabremos probablemente, o probablemente sí, nadie sabe, qué ha pasado con las primeras tablas. ¿Cuáles eran las leyes de las primeras tablas? Porque nosotros tenemos las leyes de las segundas. Decimos en la Kabbalah que hay un concepto que se llama el pan de la vergüenza. Y el pan de la vergüenza es cuando nosotros no estamos en el nivel de recibir un nivel de luz tan importante. Desde el punto de vista de la Kabbalah, el problema que hubo ahí es que en realidad no se merecían ese nivel de Torah. Nosotros tenemos dos niveles de profundidad en la Torah. Tenemos cuatro, pero básicamente después del Derash tenemos el Sod. Y lo más importante es saber de que entre los Mecubalim de la Edad Media surgió un concepto muy interesante que se llama Torah de Atzilut. Es decir, lo que se llamaría el funcionamiento de la Torah en el universo de la emanación. Seguramente los que saben Kabbalah conocen que Atzilut es una energía que no tiene tiempo y espacio. Es decir, está más allá del universo de Briá. Es la energía que Isaac Luria entendía como la configuración de los Parchufim, que son las reorganizaciones de energía. Tiene más que ver con la física cuántica que con otro tema, todos estos temas de Luria. Pero básicamente la cuestión de Atzilut es que el nivel de comprensión de Torah de Atzilut es un nivel superior al que nosotros tenemos hoy. Y la cuestión cuál es? La cuestión es que ese era el nivel que teníamos en las primeras tablas. Y queda claro cómo terminaron. Terminaron totalmente destruidas. Es interesante que en el Arca de la Alianza, Moshe hace que todos los restos de esas tablas también vayan con las segundas tablas. Recordando de alguna forma para Isaac Luria ese movimiento inicial del universo donde aparecieron las clipot, donde apareció el mal. Pero el mal en realidad, que fue el becerro de oro y su indudable consecuencia que fue tirar las tablas sobre el becerro, lo más importante es que en el Tzimtzum Aleph, que en el primer movimiento del universo, se dio la misma situación a nivel cósmico. Se cuenta que hubo un rompimiento de luz. Era tal la luz que recibía el universo que el universo no fue merecedor de la luz. Por lo tanto, es interesante que las clipot son un mal en la cáscara, pero que en realidad en el interior hay bien. Pero hay un bien de un nivel muy bueno. Porque no pertenecen al árbol del conocimiento del bien y del mal, al etzadat. Nosotros tuvimos, después de las segundas tablas, una Torah de un nivel menor, la Torah de Briah, la Torah de la creación. Y tenemos una Torah de un nivel menor porque nuestra conciencia es muy reducida. Mohim de Katnut se llama en la Kabbalah, es decir, conciencia reducida. Y para pasar a Mohim de Katnut, a la conciencia expansiva, es decir, para pasar a Hojma de lo cosmogónico, que es el universo de Atzilut, nosotros tenemos que conquistar por nuestros propios medios. El pueblo de Israel no merecía la Torah, por eso hicieron el becerro de oro. Merecían una Torah de más baja calidad. Y por lo tanto, se les entregó una Torah primero de más alta calidad, del cual no fuimos merecedores. Esperemos que descubriendo los secretos de la Torah, descubriendo, trabajando profundamente, haciendo exégesis, llegando al núcleo duro, que es al Zot de la Torah, volvamos a encontrar ahí la Torah de Atzilut y el camino del retorno. Siempre recordemos algo muy importante, que en Ibrit, Geulá, es exactamente parecida a la raíz de Galut, solamente que hay una Aleph en el medio. Y esa Aleph es fundamental, porque la redención viene por la conciencia atzilútica, por la conciencia Aleph. En este momento, todavía los seres humanos estamos en conciencia de división, en conciencia de conflicto, en conciencia de competencia. Esa es la conciencia de B'riyá, que es la que hemos merecido con las segundas tablas. Esperemos tener una conciencia de unión, una conciencia de fraternidad, una conciencia de conexión, porque esta es la Torah de Atzilut. Shalom a todos, haq sameach, y que sigamos creciendo en Torah, en mitzvot, y que sigamos creciendo, descubriendo y revelando los secretos de la Kabbalah. ¡Suscríbete al canal!